La supervisión del trabajo del Gabinete de Gobierno continúa. El Ministerio de Agricultura informó al presidente Jimmy Morales que se han destinado 108 millones de quetzales en apoyo al Programa de Agricultura Familiar. Además, el Censo Agrícola avanza en un 60%. Más de 1.600.000 familias serán beneficiadas con los programas de subvención. La instrucción es que los beneficios que se dan a través de este censo podamos empezarlos a dar conforme ya tengamos información de un censo que nos permita con transparencia dar ese beneficio a partir de finales de junio y agosto. Si usted me lo permite, si pudiéramos empezar en agosto para no correr y no tener problemas con contraloría, etc. Pero su instrucción está clara que la primera semana de agosto ya estamos entregando el tema de subvención. El Ministerio de Desarrollo Social también expuso al mandatario los avances en la ejecución de programas sociales de bonos y becas. El alcance proyectado en 2017 es la cobertura a 30.000 familias, superando las 11.000 que recibieron la transferencia condicionada el año pasado. Empezaremos a entregar las transferencias monetarias condicionadas de 500 quetzales a aproximadamente 10.000 familias que son las que ya tenemos en todas las bases de datos digitalizadas. Durante el Gabinete Económico, el Ministerio de Comunicaciones presentó 48 proyectos carreteros que contribuyen al turismo, acceso a centros educativos y de salud y al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, los cuales forman parte del plan de la recuperación vial y tendrán un costo de 1.982 millones de quetzales. Se formuló un plan pequeño que cubre 800 kilómetros y la idea es hacer como un recapeo total de los 15 kilómetros, de los 20, de los 30, de los 5, de los 7 kilómetros que tenga cada carretera que hemos identificado. El Ministerio de Comunicaciones trabaja las 24 horas al día en respuesta a las necesidades de la población. Derivado de las complicaciones para transitar causados por las carreteras en mal estado, en la capital se ejecuta el plan de bacheo nocturno. Esta noche nos encontramos acá en el Boulevard San Cristóbal realizando trabajos de bacheo con concreto asfáltico en caliente. Hacemos el esfuerzo de trabajar en la noche para dejar en la mejor condición posible la carretera. La primera fase del Censo Nacional de Empleados Públicos incluye siete departamentos donde se iniciará el trabajo para determinar cuántos servidores públicos existen en el organismo ejecutivo y sus entidades descentralizadas. Miembros de la Comisión Coordinadora presentaron los avances del proyecto en conferencia de prensa. Uno de los objetivos es alinear todo el sistema de gestión de recursos humanos a la Carta Iberoamericana de la Función Pública y con ello brindar capacidad al Estado para la prestación del servicio público.